Muy buenos días, mi nombre es Emma Ramos y hoy os vamos a contar qué es la sostenibilidad, qué son las finanzas sostenibles y cómo afecta el riesgo del clima a la economía y en particular a los bancos, al mundo financiero. Entonces, si pasas un poco, Manu, vale, pues vamos a cubrir estos puntos y entonces, si pasas, vale, perfecto, como una primera aproximación de qué es la sostenibilidad, pues quizás a todos os suena alguna de estas palabras, pues desde luego consumo responsable, cambio climático, quizás energías renovables, desde luego, recursos naturales, ecología, educación ambiental, pero quizás hay palabras con las que estáis menos familiarizadas, como la taxonomía, la taxonomía de la Unión Europea o los factores ASG, que no sé si sabéis quizás a lo que se refieren, y que la sostenibilidad no cubre simplemente factores verdes, sino que también tiene en cuenta otros aspectos que vamos a ver. Y entonces, ese tipo de cuestiones son las que vamos a intentar aclarar en la sesión de hoy. Entonces, Manu, si pasas. Vale. Entonces, como primera definición de la sostenibilidad, bueno, para ver un poco sus orígenes, la primera vez que se plantea la preocupación por la sostenibilidad es en los años 70, cuando surge no solo una preocupación por el medio ambiente, sino también por los límites del crecimiento. Y como para dar un poco más de detalle sobre esto, pues en este momento se empieza a estudiar el impacto de los gases de efecto invernadero, que todos habréis oído hablar de ellos, y su impacto en el clima. Y sobre todo en la vida tal y como la conocemos ahora. Por otro lado, también surgió una preocupación por parte de los países desarrollados, para que los países en vías de desarrollo, y en especial los de América Latina y la región de África pudieran disfrutar de las mismas oportunidades que disfrutan en los países ricos. Entonces, en todo este contexto, empieza a surgir un concepto que es la sostenibilidad. Y el primer, como la principal definición de la sostenibilidad, es poder satisfacer las necesidades de las generaciones de hoy sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Esta definición aparece por primera vez en la cumbre de la tierra de Río, en Río de Janeiro, en 1992. Y entonces, discutiendo este concepto, es cuando se fija esa preocupación por el cambio climático. Y si os fijáis en la imagen de la derecha, planteamos todas las esferas que tienen en cuenta el desarrollo sostenible. O sea, al final, esto lo vamos a comentar a lo largo de toda la presentación, pero el desarrollo sostenible tiene una esfera tanto medioambiental, o sea, como la preocupación por el planeta, la preocupación por las personas, y por otro lado, sin dejar de lado, el crecimiento y el desarrollo. Entonces, Manu, si pasas, para poner un poco en contexto estos hitos, vamos a hablar un poco de la COP. Y no sé si a vosotros os suena, sin leer lo que hay debajo, pero lo que es la COP. Porque yo, de hecho, antes de hablar de esto, no sabía exactamente a qué se referían las siglas. Y es que la COP es la conferencia, o sea, se refiere a la Conference of Parties, que es la conferencia de las partes, que surge a partir de la cumbre, la primera cumbre de la tierra de río, de la tierra en 1992. Que, si os acordáis, es lo que acabamos de mencionar, de cuando surge el concepto de la sostenibilidad. En este momento, se firma la Convención de la ONU sobre el cambio climático, se firma un acuerdo en el que participan muchos países y se comprometen a, periódicamente, cada cierto tiempo, tratar sobre temas del clima. Hasta este momento, nunca había existido un foro para hablar de temas del clima, pero en este momento, a partir de este momento, se deja de llamar, bueno, a partir de entonces, ya no se llama la cumbre de la tierra, sino que se llama la COP, la Conferencia de las Partes. Simplemente, como dato curioso, para que lo tengáis en la cabeza. Y entonces, en los momentos más significativos de estas cumbres, de estas COP, han sido, o los que nos interesan para hoy, es la cumbre de 1997 y la cumbre de 2015, que es la COP 21, que quizás, bueno, esa os suena un poco más. Entonces, Manu, si pasas, vale, ¿por qué son importantes estas COP? Bueno, por un lado, en la COP de 1997, se firma el protocolo de Kioto, y es que por primera vez, se establece un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, al final, ya dejó de ser un poco un foro en el que simplemente se hablaba del cambio climático, para ser un foro donde se fijaban verdaderamente objetivos para reducir estos gases, identificar estos gases y reducirlos. Y, por otro lado, se estableció un mecanismo por el que los países podían comerciar con sus emisiones. Es decir, Estados Unidos ha completado su cupo, vamos a llamarlo así, de emisiones que pueden emitir. Y, por otro lado, Ghana no ha emitido tantas emisiones, por lo tanto, se puede comerciar con esas emisiones. Pues, oye, Estados Unidos le compra el cupo de emisiones a Ghana, y entonces Estados Unidos cumple esas condiciones. Entonces, al final, si lo pensáis un poco, este sistema, pues dices, bueno, puede servir para efectivamente lo que estábamos hablando antes, de fomentar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo, pero, por otro lado, no sirve para reducir las emisiones a nivel global. Entonces, este sistema, aunque estaba bien pensado y bien planteado, resultaba un poco defectuoso. Y, por lo tanto, pero a pesar de todo, sirve de base para luego construir lo que pasó en 2015. Y es que fue un hito histórico del que hablaremos ahora. Bueno, un año histórico en lo que se refiere al cambio climático, porque, por un lado, en septiembre de 2021, surgen los ODS a través de una asamblea de la ONU, y se fijan 17 objetivos para el desarrollo sostenible, que lo trataremos a continuación. Pero para no desviarnos mucho de la parte de los gases efectivos y verdaderos y el cambio climático, vamos a ver el Acuerdo de París, que se firmó en la COP21 en 2015. Y, Manu, si pasas, vale. Entonces, el Acuerdo de París se contextualiza en... Ay, bueno, no sé, no se ve una de las animaciones de igual. El Acuerdo de París se contextualiza en el... O sea, sirve para dar respuesta al objetivo número 13 de los ODS. Entonces, ¿cuál es al final...? O sea, ¿qué es el Acuerdo de París? Pues, posteriormente, al protocolo de Kioto, basándose un poco en esa primera aproximación a las emisiones, la reducción de emisiones, por primera vez se firma un acuerdo entre muchos países y se fijan objetivos reales de reducir las emisiones. ¿En qué consiste este objetivo? El principal y el que me gustaría que todos salísis con el... Venga, ya, voy. Bueno, he matado una actividad para hacerla hoy mañana y ya la semana que viene para entrar a los compañeros... Ya, me voy a sentir. Disculpad. Pero si no... Bueno, vale, continúo. Entonces, vale, se fija... Ay, vale, ya está, creo que... ¿Se me escucha bien, Manu? Sí, Emma. Vale, vale, perdona. Vale, entonces, se fija el objetivo principal, que es la reducción de emisiones y limitar el aumento de la temperatura a dos grados a niveles anteriores a la revolución industrial. Seguramente lo habéis estudiado, la mayoría de vosotros, pero la revolución industrial sucedió hace 200 años y lo esencial es que se empiezan a quemar combustibles para producir energía y esta producción de energía ha facilitado que nosotros podamos tener las condiciones de vida que tenemos hoy, pero a costa de muchas emisiones al planeta. O sea, muchas emisiones y la creación de gases de efecto invernadero que tiene efectos negativos para el planeta. Por lo tanto, se establece como ese objetivo de reducir las emisiones a dos grados centígrados con respecto a los niveles de hace 200 años y preferiblemente son dos grados como maximísimo antes de 2050, pero si se puede limitar incluso el aumento a 1,5 grados sería estupendo. Por otro lado, revisar la evolución de los objetivos cada cinco años. Al final, cada país implementa un poco, a pesar de que son firmantes del Acuerdo de París, cada país evoluciona un poco su plan de acción como cada uno fija sus objetivos, pero esto es una manera de ir revisando e ir evaluando cómo van mejorando los países. Y por otro lado, de nuevo, conectándolo con el desarrollo sostenible, es esa idea de que los países ricos y esa idea de cooperación internacional, los países ricos ayuden a los países pobres en el proceso de transición. Y en general, mucha cooperación, no solo entre países, sino también entre actores de la sociedad. Pues empresas, clientes, sociedad en general, etc. Si quieres pasar un momento. Vale. Entonces, ¿y si le puedes dar un momento? Ah, no, se quita el gif. Bueno, nada. Vale. Entonces, habiendo contextualizado esto, que ocurre el Acuerdo de París en 2015, previamente a este acuerdo, que tiene lugar en diciembre de 2015 y se ratificó en 2016, o sea, es decir, se aprueba y ya tiene plenamente fuerza y vigor, los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 surge a partir de una asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible son, como decíamos, 17 objetivos para abordar los desafíos globales y mejorar la calidad de vida de todas las personas del mundo. Al final, mejorar esta calidad de vida o mejorar las condiciones del desarrollo humano pasa por el cuidado del planeta y la mejora de las instituciones donde estamos, esencialmente. Entonces, el desarrollo sostenible, como para dar una definición sencilla, es vivir bien sin comprometer los recursos de mañana, como comentábamos en la sostenibilidad, y por otro lado, favorecer un bienestar ambiental, económico y social, si recordáis las tres esferas que veíamos en la primera diapositiva. Entonces, estos objetivos están, como veis, muy relacionados con la pobreza, con la reducción de las desigualdades, siempre en busca de ese desarrollo conjunto y sostenible de las tres esferas. Y la manera que tienen las instituciones, vamos, los países están adheridos a estas iniciativas, los países que deciden firmar esa convención de la ONU, pero la manera en que tienen las empresas de adherirse a estos principios y a operar con estos principios, a través de esos principios, es el Pacto Mundial. Entonces, bueno, y quizás diréis, vale, muy bien, esto está estupendo, los 17 objetivos, pero cómo vamos a medir, cómo medimos realmente nuestro, el efecto, cómo medimos esta sostenibilidad, cómo medimos estos factores. Pues aquí vamos a introducir un concepto importante, que son los factores ASG, que van a ser muy importantes a la hora de verdaderamente pasar las palabras a acciones y a medir el impacto que yo estoy teniendo. Y entonces, como vemos, hay, ojo, que rabia que no se vean las imágenes bien. No sé si, bueno, si no lo dejo así, pero os compartiremos la presentación, para que la tengáis. Vale, los factores ASG son de carácter ambiental, social y de gobernanza. Entonces, los ambientales, vale, esto es lo importante de estos factores, que son como esencialmente sirven para conocer cuáles son los riesgos y las oportunidades en este proceso de desarrollo sostenible. Entonces, los factores ambientales pueden ser, al final, no son ni buenos ni malos. Están las emisiones, o sea, un factor es las emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de residuos, el uso y la gestión del agua. O sea, son factores, son indicadores o elementos que nos sirven para entender los riesgos y oportunidades de las cuestiones ambientales. Luego están los indicadores sociales, los factores sociales, que son, por ejemplo, la diversidad, la inclusión, todo lo que tenga que ver con las personas. Y, finalmente, están los factores de gobernanza, que quizás este es el un poco más complicado de ver e entender, pero tiene que ver con las instrucciones y cómo los grupos de personas se gestionan y operan de la manera más transparente y facilitando, favoreciendo el desarrollo humano posible, sin que haya corrupción, soborno o diferentes prácticas que puedan perjudicar a las personas. Entonces, simplemente, los factores ASG, pues eso, hemos visto que pueden ser, no tienen, o sea, no son ni positivos ni negativos, simplemente son elementos para medir, digamos. Y las consecuencias negativas de los riesgos ASG serían, o sea, de los factores ASG serían los riesgos ASG. que los veremos a continuación y en particular la parte del riesgo ambiental que es el riesgo climático, o el riesgo del cambio climático. Y, vale, aquí un momentito. Vale, a continuación vamos a ver la parte de, bueno, si tenéis cualquier duda, si queréis intervenir, estupendo. Porque yo ahora había preparado un pequeño juego para la parte de finanzas sostenibles, pero bueno, si no, jugamos Manu y yo o no jugamos directamente. Vale. Entonces, para la parte de finanzas sostenibles, pasa Manu si quieres. Pues, aquí tenemos seis actividades para clasificar si son sostenibles o no. Entonces, si lo estáis viendo retransmitido, podéis pararlo para debatir un poco en clase y si no, bueno, continúo. Y es que, pues, aquí, si lo pensamos, los que claramente tendrían carácter o podrían ser sostenibles serían la agricultura regenerativa y la energía solar. ¿Por qué? Pues, ¿y por qué pensaríamos eso? Pues, realmente, estas actividades podemos decir que, hombre, contribuyen, son positivas para, a priori, parecen positivas para el medio ambiente, ¿no? Facilitan, facilitan que el medio ambiente, o sea, tienen un impacto positivo en el medio ambiente, a priori, ¿no? Mientras que el resto, bueno, pues, parece que no, ¿no? Con la extracción de oro en una mina, la sobrepesca, que parece que tiene, puede tener efectos más negativos, o incluso el juego en la casa de apuestas, que quizás alguien se puede llegar a plantear si esto es sostenible o no, pero si nos atenemos a los factores ASG que mencionábamos antes y tenemos en cuenta el factor social, puede ser que este, que este, que el juego pueda tener efectos negativos para las personas o puede tener ciertos riesgos para las personas, por lo tanto, a priori, podríamos decir que esta actividad no sabemos si es del, no sería sostenible o no, no estamos seguros de si sería sostenible, pero a priori parece que no, pero, ¿y los servicios financieros? Ah, vale, ¿y los servicios financieros? Esto sí que sería un debate porque si la actividad, o sea, la actividad de los servicios financieros puede considerarse sostenible, ya, pues, bueno, vale, entonces, para averiguar si las actividades, o sea, eso lo dejo un poco en stand-by, si los servicios financieros lo son o no, para que lo penséis, pero para clasificar, o sea, para contaros un poco la clasificación de actividades que tenemos en este momento para actividades desde el punto de vista ambiental, ambiental, tenemos, o sea, os presento aquí la taxonomía verde o la taxonomía ambiental europea, que la taxonomía suena como una palabra muy rara, pero es esencialmente una clasificación de actividades para determinar si son sostenibles o no, y se refiere a actividades verdes exclusivamente. Entonces, ¿os acordáis de cuando hablábamos del Acuerdo de París? Pues, en base a los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París, la Unión Europea define seis objetivos, que son los que veis aquí en la pantalla, para poder clasificar las actividades en función de cómo afectan a estos objetivos. O sea, estos objetivos al final son los que considera más importantes para poder tener una gestión ambiental positiva o eficiente. Y entonces, pues, como, para contaros muy fácil y muy rápido, cómo funcionaría esta taxonomía, esta clasificación de actividades. Pues, primero, tendríamos que ver, tomando, por ejemplo, el ejemplo de la agricultura regenerativa que veíamos antes. Pues, vemos, en primer lugar, ¿es una actividad que contribuye a alguno de estos objetivos? Bueno, pues, vemos que a priori puede cumplir tanto, bueno, puede cumplir el primer objetivo, la mitigación del cambio climático. Al final, es una actividad que reduce el cambio climático. Incluso podría darse el caso que afecte a más de uno o que contribuya a más de uno. En segundo lugar, ¿esta actividad causa algún daño al resto de objetivos? Si vemos que esta actividad no causa daños a ninguno de los objetivos, entonces, perfecto, segundo paso cumplido. Tercero, hay un reglamento, hay una ley muy extensa de la Unión Europea en el que se detallan cuáles son los criterios que tiene que cumplir la actividad específicos en el que está agricultura regenerativa, los criterios que tiene que cumplir esta actividad para ser considerada sostenible. Y finalmente, esta actividad tiene que cumplir, o sea, aparte de contribuir a los objetivos, a uno con mucho peso en uno y no dañar al resto de objetivos, aparte, tiene que cumplir unas mínimas garantías de derechos humanos. Es decir, si por ejemplo en esta actividad de agricultura regenerativa los salarios que se pagan son adecuados, la gente que trabaja en esta actividad cumple un horario laboral y se respetan los derechos humanos. Entonces, si la respuesta es que sí, podemos considerar esta actividad como sostenible. Vale. Y volviendo un poco a la parte del sector financiero o de los servicios financieros, es un poco esa reflexión. Si al final los servicios financieros de por sí no contaminan, ¿pueden considerarse sostenibles? Bueno, pues aquí vamos a ver que el papel del sector de los servicios financieros o de los actores financieros es en el cambio climático es por un lado actuar de intermediador y por otro lado evitar financiar actividades que vayan en contra del desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo actúa de intermediador? Pues por un lado eso puede ocurrir que oriente las inversiones o haga que tengan mayor peso en la economía puede facilitar que haya tengan mayor peso en la economía aquellos sectores que sean más sostenibles, por ejemplo, las energías renovables. O sea, puede orientar sus inversiones a que haya más energías renovables. Por otro lado, puede ayudar a las empresas y a las personas a ser más sostenibles, a no contaminar, a tomar decisiones que favorezcan el bienestar humano. Por ejemplo, una empresa petrolera, una empresa que no sea sostenible o incluso una empresa como veíamos, siempre nos centramos en el factor ambiental, pero una empresa que tenga una, si os acordáis de los factores ASG, una gobernanza dudosa, tenga, que no respete mucho a priori, que haya una gobernanza, que el líder no sea muy bueno o que la organización no esté del todo contenta, pues el banco puede facilitar que las personas y las empresas sean más sostenibles. Y por otro lado, tiene la función o puede tener la función de no financiar aquellas actividades que vayan en contra del desarrollo sostenible. Si son actividades que van completamente en contra de los derechos humanos o que dañan gravemente alguno de los, incumplen normas sociales o van en contra del medio ambiente, entonces pueden decidir no financiarlas. Vale. Entonces, para 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 tener como una definición de las finanzas sostenibles es esencialmente la manera de gestionar operar o sea, son la manera de manejar el dinero y los negocios para proteger al planeta y a las personas. O dicho de otra manera, son las maneras de operar en el sistema financiero teniendo en cuenta criterios o los factores ASG que recordábamos ambiental, social y de gobernanza. y esto con el objetivo de el desarrollo sostenible, que el desarrollo sostenible si está encima conectado con los ODS, con los objetivos de desarrollo sostenible, mejor que mejor porque será más fácil de medir. Entonces, no nos tenemos que olvidar que al final son esas dos esferas, la parte de cumplir los factores ASG o tener en cuenta criterios ASG y el beneficio económico. Si esto quizás alguno de vosotros dice, pues esto es un poco idealista porque esto sería lo ideal, es cierto que esto sería lo ideal que todos estuviéramos a favor, que todos tuviéramos en cuenta el desarrollo sostenible máximo, pero por lo menos lo ideal sería que no se dañen, no haya un daño significativo en estos factores, o sea, que por lo menos no dañen los factores, no haya un factor ambiental, social o de gobernanza que se vea dañar. Vale, bueno, pasa. Vale, y entonces un poco como para englobar todo esto de lo que veníamos hablando, que es la misma idea, al final siempre se tiene en cuenta, o sea, conectando un poco la actividad financiera o económica con el planeta y las personas, vemos que los objetivos de desarrollo sostenible son al final ese conector, que son ese conector entre la triple hélice que en teoría debería, o sea, debería haber un win-win-win, una situación en la que ganen todos, una hélice virtuosa que se llama, en el que por un lado ganen las personas, por otro lado haya beneficio económico, gane la empresa y para favorecer el desarrollo sostenible y haya una contribución positiva o al menos no negativa en el planeta. Vale, y bueno, y aquí os dejaba una frase como para condensar todo esto que es de la CEO de natura que es esencialmente eso, que tiene que haber una esfera social, ambiental y ser por otro lado económicamente viable. Y luego a continuación tenemos un vídeo que no sé si, bueno, si no, si os pasamos la presentación lo podéis ver vosotros, pero es, condensa un poco todo lo que hemos hablado de las finanzas sostenibles, no sé si lo quieres, ¿lo pones Manu o si es mucho lío? Es que se abre YouTube ahora. Y ya, descubre lo que te inspira. Creo que no se ve. No se oye, ¿no? Oírse sí, se oía, pero no se ve, porque está en YouTube. Vale. Nuevo Kia Niro, disponible en híbrido, híbrido enchufable y 100% eléctrico. Consulta condiciones en kia.com. Kia, movement that inspires. Vale. Y más o menos, bueno, lo tenía antes cortado, pero... ¿Qué sabes de las finanzas sostenibles? Que separen el 2-10 o así, porque luego ya habla de inversión sostenible. Responsabilidad, sostenibilidad, ética, son algunas de las palabras que se relacionan con este fenómeno que está suponiendo una importante transformación en el modo de enfocar las finanzas, al introducir o convertir en factores esenciales criterios éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno en la toma de... ¿Qué sabes de las finanzas sostenibles? Responsabilidad, sostenibilidad, ética, son algunas de las palabras que se relacionan con este fenómeno que está suponiendo una importante transformación en el modo de enfocar las finanzas, al introducir o convertir en factores esenciales criterios éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno en la toma de decisiones, pero... ¿Conoces realmente los beneficios que aporta a la sociedad este modelo? Atento, porque las finanzas sostenibles han llegado para quedarse y tal es su impacto que serán muchas las veces que escuches hablar de esta forma de invertir más consciente y responsable. Comencemos por el principio. Las empresas han ido evolucionando a la par que la sociedad, actualizándose en función de sus demandas, pasando a tener en cuenta de forma creciente las necesidades de su entorno, además, a estar enfocadas en la generación de valor económico. Globalización, pobreza, brecha salarial, discriminación por género, cambio climático, son cuestiones que son tenidas en cuenta en mayor medida por las empresas para orientar su actividad. Las empresas tratan de generar valor económico para los accionistas, pero lo hacen dando cada vez más importancia a los efectos de su actividad sobre la sociedad en general. Y es aquí cuando surge la empresa sostenible, que incorpora la sostenibilidad en su estrategia de negocio en tres dimensiones prioritarias, ambiental, social y gobernanza. Y está basada en la creación de valor compartido, generando valor para la empresa y sus accionistas, pero también teniendo en cuenta e incluso poniendo en un primer plano a los grupos de interés con los que tiene relación y el buen gobierno de la propia empresa. También, cada vez más inversores están sensibilizados porque sus inversiones tengan impacto positivo en la sociedad, porque contribuyan a la sostenibilidad. El sistema financiero tiene la función de canalizar el ahorro hacia la inversión. Debe facilitar que sea el inversor quien decida dónde, cuándo y cuánto invertir y debe servir de cauce a esa creciente sensibilización. El sistema financiero es, por ello, un factor clave para que la inversión pueda dirigirse eficientemente hacia las empresas y los productos financieros que contribuyan al desarrollo sostenible. Los fondos de inversión sostenible presenten las grandes gestoras. Vale, perfecto. Entonces, como veis, este vídeo condensa un poco lo que veníamos hablando. Y, Manu, cuando puedas volver a compartir. Genial. Estamos en la parte de riesgo climático. Ah, perfecto. Vale, estupendo. Entonces, si quieres, pasa. Vale. Entonces, ahora vamos a hablar del riesgo climático. ¿Por qué existe y cómo afecta al sistema económico y a los bancos? Para que lo entendáis, para que lo entendáis muy bien. Entonces, el riesgo climático esencialmente sirve para estar preparados para adaptarse a la transición y ser capaces de mitigar el cambio climático. es una manera de que este riesgo se lleva midiendo como veíamos al principio de la presentación desde finales del siglo XX. y por un numeroso grupo de pues de hay numerosas organizaciones a nivel internacional, europeo y nacional que estudian el cambio climático y el impacto del cambio climático en nuestra vida, tanto en el planeta como en las personas. entonces, aparte de tener un impacto en diferentes esferas o diferentes sectores, evidentemente también tiene un impacto en el sector financiero. Entonces, ¿para qué es importante tener en cuenta este riesgo climático? Pues por un lado tenemos que entender cómo nos afecta o nos sirve para entender cómo nos afecta el cambio climático. Tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar una empresa cuáles o por qué vías nos pueden venir ese riesgo ese riesgo climático y tenemos que tener alguna manera de medirlo. Por otro lado, nos sirve a nivel global para estar preparados para actuar ante desastres naturales y poder reaccionar a tiempo para salvar vidas, para mejorar la calidad del planeta y para poder salvar recursos, por ejemplo. Y por otro lado, finalmente, para mejorar nuestra capacidad de reacción tanto a nivel tanto a nivel humano como a nivel empresa. Al final es un factor como decimos que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar nuestra empresa como cualquier otro. Vale, si pasas. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de riesgo climático. Está el riesgo físico, los riesgos físicos y los riesgos de transición. Entonces, los riesgos físicos son el efecto directo del cambio climático en la economía, el planeta y las personas. Y seguramente, además, es que es muy intuitivo porque se ve claramente qué tipo de riesgos pueden ser. Hay dos tipos, los clasificamos en dos. Aquellos riesgos agudos que se denominan agudos que son aquellos que suceden de repente tipo un terremoto que suceden de repente no se esperan y tienen consecuencias ambientales y sociales tremendas como puede ser un maremoto, como puede ser un terremoto, como puede ser un huracán y luego están los riesgos crónicos que son aquellos que tienen un impacto más lento pero aún así muy negativo como son el progresivo crecimiento del nivel del mar, los cambios de temperatura, la reducción de la disponibilidad del agua, la pérdida de la biodiversidad y los cambios en la desertificación o los cambios en la productividad del suelo. Por otro lado, si pasas, Manu, están los riesgos de transición que son aquellos que surgen a partir de la transición a una economía baja en carbono. Entonces, estos quizás son menos tangibles a priori y es que pueden venir por diferentes vías. Puede haber riesgos por el cambio de mentalidad del consumidor. Al final, si aquellas empresas que no se adapten o no se consideren sostenibles desde el punto de vista del consumidor o que se consideren que están incumpliendo gravemente los factores ambientales no serán tan atractivas para el consumidor. Mismamente, quizás vosotros, algunos de vosotros ya estáis consumiendo o preferís comprar en Patagonia o en alguna empresa de ropa que sepáis de dónde proviene la producción o a comprar en Zara, por ejemplo, o incluso ir a un mercadillo porque preferís comprar ropa que sea más sostenible a comprar en marcas que percibís como que son menos sostenibles. O incluso también en el supermercado quizás preferís un producto que aparentemente está empaquetado como más bio que uno que no lo está. Y de hecho de este tema hablaremos en la siguiente sesión. Entonces, por un lado el riesgo en el cambio de mentalidad del consumidor que al final viene mucho por la percepción y la reputación de esta empresa. Y bueno, de hecho, a raíz de esto os voy a contar un caso que es BP que no sé si la conocéis es una empresa petrolera británica que en 2010 y no sé si conoceréis quizás es un poco es hace mucho entonces quizás no conocéis el caso pero fue uno de los efectos más devastadores de la historia porque hubo un derrame de petróleo increíble en el Golfo de México. Entonces, resultó además en la muerte de 11 personas la pérdida de la biodiversidad de la región y de hecho a mí me ha resultado bastante llamativo porque si os fijáis el símbolo es verde es una empresa petrolera pero el símbolo su logo es verde entonces como para ver un poco aparentemente el que no la conozca puede pensar incluso que es de energías renovables y a pesar de que es una empresa que puede invertir en energías renovables o que ha invertido en energías renovables es una empresa que se dedica principalmente al petróleo entonces pues su impacto medioambiental gigante tuvo una clara un claro un claro impacto en su reputación a ojos de las personas entonces pues a partir de ese momento es cuando tiene que empezar a gestionar su reputación y mitigar esos daños entonces luego hay otro tipo de riesgos que son los de los tecnológicos o de innovación y a este o sea un ejemplo de esto es como las energías renovables pueden sustituir a otros tipos de fuentes energéticas que sean consideradas como más contaminantes y pero claro aquí hay que tener en cuenta como decimos no adaptarse al cambio climático es un riesgo pero hacerlo demasiado pronto también lo es porque quizás pretender por ejemplo mantener nuestro sistema o mantener las necesidades que nosotros tenemos de energía con energía solar ahora mismo o energía eólica no es viable por lo tanto por lo tanto hay que tener en cuenta que que tiene que haber un balance en esta transición en este proceso de ir siendo cada vez más sostenibles y ir siendo más que nada ir cada vez reduciendo nuestras emisiones de gases efecto invernadero y mitigándolas en este proceso tenemos que ir acompañando a todas estas empresas y tenemos que ir viendo que sea sostenible el desarrollo que sostenible desde el punto de vista de los factores ASG pero también desde el punto de vista del beneficio económico es decir que una empresa que una empresa que o sea que no podemos quedarnos sin energía no es no es necesitamos seguir utilizando energía y por lo tanto ahora mismo quizás mantenernos con la energía solar y energía eólica no es no es del todo viable espero que espero que se haya entendido bien y luego la parte de riesgos legales son las nuevas leyes que pueden afectar a las a las empresas y los sectores contaminantes como el impuesto al carbono que no sé si habréis oído hablar de él igual no pero simplemente con los ejemplos que veíamos antes aquellas actividades que no se consideren sostenibles que no estén en la taxonomía pueden considerarse pues que pueden afrontar riesgos legales entonces ahora vamos a ver un vale ahora vamos a ver aprovechando el ejemplo de BP cómo puede afectar el cambio climático a nivel económico o sea lo que acabamos de ver pero a nivel práctico y la doble esfera de el impacto del impacto el impacto el impacto que tiene el cambio climático en una empresa entonces vale en el caso de BP la materialidad financiera que es el impacto financiero es cómo afecta el cambio climático a la actividad de BP pues cómo se os ocurre que afecta con respecto a lo que hemos hablado antes pues si por ejemplo hay un desastre natural hay un terremoto en el Golfo de México o cerca en las costas de México y BP de repente ve su 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 donde donde almacena el petróleo ve donde almacena el petróleo que se se derrama hay un derrame muy grande no fue no fue exactamente el motivo pero hay un derrame muy grande entonces el cambio climático tiene un impacto en la actividad de BP porque BP pierde todo ese petróleo o BP tiene una pérdida económica o sea pierde dinero pierde beneficio por por el cambio climático por un por un efecto que es un efecto muy puntual un riesgo agudo que es un terremoto del cambio climático y esta información y y por otro lado pues como afecta el riesgo de transición a BP pues si BP se considera que la actividad la energía obtenida por por el petróleo no es sostenible entonces entonces BP se ve afectada porque tiene peor reputación los clientes prefieren comprar coches eléctricos antes que consumir petróleo o sea coches de coches de gasolina etcétera entonces esta información es especialmente importante para los inversores o para un banco mismamente que puede decidir colaborar o no con BP en base a si es una empresa que su impacto financiero o sea el cambio climático afecta o impacta financieramente mucho o no si es una empresa en la que la materialidad financiera es más baja quizás puede decidir un banco colaborar más con BP y luego pasando a la materialidad no financiera el impacto no financiero es el impacto de BP directamente sobre el planeta o en el medio ambiente entonces como veíamos en el caso si BP de repente derrama como hizo el petróleo en las costas del golfo entonces eso tiene un efecto terrible tanto a nivel humano como a nivel ambiental por la pérdida de la biodiversidad por los años y años que tarda en recobrar el agua de dejar de estar contaminada y esta información y por otro lado si de repente existe todos los consumidores que pasan a coches eléctricos entonces o la energía solar gana mucha fuerza por ejemplo como vemos ahí los paneles pues entonces BP se puede ver afectada y esta información interesa a clientes empleados y sociedad en general entonces espero que se haya entendido así un poco la doble materialidad o sea por un lado la materialidad financiera que es el impacto financiero que tiene el cambio climático en BP y la materialidad no financiera que es como afecta BP al medio ambiente y entonces ahora para verlo un poco con el ejemplo de un banco como afecta a los bancos pues muy muy sencillo simplemente como veíamos el banco al final tiene un papel de intermediador entonces el banco presta dinero a Juan y Juan justo se decide comprarse una casa a través del banco en Santa Cruz de Tenerife y esta ciudad está muy afectada por la subida del nivel del mar y a medida que sube el nivel del mar un día se inunda o existe hay un riesgo más que va subiendo el nivel del mar un día hay un desastre y entonces la casa de Juan se inunda y queda completamente destrozada pues entonces Juan pierde la casa y el banco pierde dinero el dinero que le debía a Juan al banco desaparece porque Juan además ya no tiene capacidad para devolverle al banco lo que le prestó y por otro lado volviendo al ejemplo de BP que se os va a quedar a fuego si el banco en 2010 hubiera invertido en BP y BP destroza como hizo o incluso causa a unos mayores destrozos causa un impacto gigante medioambiental entonces el banco como BP pierde dinero el banco pierde dinero entonces como veis los bancos se ven afectados se ven muy afectados por el riesgo climático de diferentes maneras y tanto a nivel cliente como a nivel empresa y por diferentes métodos o sea por diferentes vías vale y finalmente bueno queríamos esto simplemente como percibe una encuesta anual internacional muy famosa sobre los riesgos globales y es simplemente para que veáis en la columna de la derecha que los 10 los bueno 6 de los 10 riesgos climáticos dentro de 10 años van a son percibidos como son los los ambientales o sea los ambientales son los los que se consideran de más peso dentro de 10 años y si lo veis y si os fijáis cuatro de ellos o sea los primeros cuatro tienen que ver con son ambientales tienen que ver con con el cambio climático entonces además en esta en esta encuesta se dice que los riesgos climáticos que estamos muy muy poco preparados para la percepción es que no no se tiene suficiente preparación sobre los riesgos climáticos y destacaban también en esta encuesta que lo importante la importancia de la solidaridad internacional la cooperación que veíamos antes entre países ricos y países pobres entre cooperación mismamente entre diferentes actores de la sociedad o incluso el banco como papel como como intermediador para facilitar a los a los a los a otros actores de la sociedad a ser más sostenibles o a transicionar y por otro lado otras claves o sea una clave la cooperación internacional la gestión de riesgos climáticos la reducción de inversiones de emisiones y la inversión en energías más renovables vale y finalmente un poco para que nos quedemos con las claves de si pasas por fin las claves esto es como si os tuvieses que quedar con algo de todo esto que sea este bloque este este esta esta diapositiva que sé que no es la no es la más visual del mundo pero pero simplemente los conceptos que hemos visto para repasar la sostenibilidad que qué era que es simplemente la capacidad de mantenerse de estar bien hoy sin comprometer los recursos y las posibilidades de las generaciones de mañana y ahí es cuando veíamos cómo surge la sostenibilidad el desarrollo sostenible que es tener en cuenta vivir trabajar y hacer negocios teniendo en cuenta a nuestro planeta de las personas es decir que exista un un beneficio económico o sea que exista un desarrollo económico un desarrollo social y un desarrollo ambiental que sea viable justo y que englobe a todas las partes de a todas las partes de la sociedad y del mundo que que eran los ODS los objetivos de desarrollo sostenible el acuerdo de París que si recordáis era el acuerdo de 2015 por el que que es el primer acuerdo en el que se establece en el que se establece la lucha contra el cambio climático y se fija su objetivo de dos grados centígrados en comparación con los niveles de la revolución industrial hace 200 años en el segundo bloque veíamos que eran las finanzas sostenibles que son esencialmente la manera de manejar el dinero y los negocios para proteger nuestro planeta y las personas o al menos no dañarlas y veíamos también el sistema que tiene la Unión Europea para identificar las actividades identificar y clasificar las actividades sostenibles que de momento solo hay una clasificación para las actividades verdes con los seis objetivos que hablábamos y además pues quedan pendientes todavía de desarrollarse algunos de los objetivos y por último veíamos el riesgo climático para qué es importante al final una empresa o necesitamos o incluso nosotros como sociedad necesitamos estar preparados para adaptarnos a la transición y ser capaces de mitigar el riesgo climático entonces veíamos que había dos tipos de riesgos climáticos que eran los físicos que eran los que eran desastres naturales o el empeoramiento progresivo de las circunstancias por causa del cambio climático por causa directa del cambio climático y los riesgos de transición que es los que surgen a partir de transicionar hacia emitir menos emisiones de gases de efecto invernadero y hacerlo de manera demasiado rápido o no hacerlo y luego veíamos finalmente que los bancos están igualmente afectados por el riesgo climático que el resto de actores en la economía porque si las empresas pierden y los clientes pierden los clientes vamos las personas pierden entonces los bancos también pierden y finalmente veíamos la encuesta de la percepción de de los riesgos más importantes y como las personas la mayoría de personas encuestadas piensan que el riesgo climático es para el que menos preparados estamos y que para gestionarlo es necesaria la cooperación internacional acelerar la transición y es decir que engloba tanto reducir emisiones como invertir en energías renovables y finalmente para introducir manos y pasas finalmente en el minutito que me queda para para introducir lo que vamos a hablar la semana dentro vamos en la siguiente sesión vamos a hablar sobre greenwashing y cómo poder diferenciar o sea greenwashing si se os suena lo que es es promocionar productos o promocionar como que eres súper sostenible cuando realmente no lo eres y fallas en tanto los factores ambientales sociales o de gobernanza o en alguno de los tres entonces como veis cuando encima se les pilla pues tiene un grave coste de reputación ilegal y pues bueno vamos a aprender a diferenciar el marketing del greenwashing el marketing sostenible del greenwashing en la siguiente sesión entonces bueno muchas gracias espero que os haya gustado y cualquier duda estamos a vuestra disposición de la siguiente sesión de la siguiente sesión Gracias.